Déjame el mute, buen Te creo, te creo que ese buen te mata súper fácil, buen Te mata súper fácil Déjame el mute, buen Como queráis Como queráis, si queréis jugar en la jungla, avísame no No me hago drama Dale Siento que he escuchado este tema 45 veces Este igual Este igual Este igual lo escuchamos Este igual lo escuché No me gusta Oasis Este igual lo escuché Este igual lo escuché Y ha listo Cambiamos Cambiamos Playlists Hermano te lo juro Escuché ese tema como 25 veces hoy Y porque me han salido simplemente Buenas joditas ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvieron? ¿Cómo estuvieron esas Team One? ¿Algo interesante? Wait a minute Hazes ¿Cómo estoy No, espérate Píela Píela, píela Píela, píela Píela así Sí, salió Lazy con salió video Hay que seguir probándole cositas todavía Ahí, ahí Está entre que está bueno y entre que me Bueno, chico Ahí, ahí, bueno Ahí, ahí, bueno Es un cambio de forma, bueno Corten y Dalí que le cambian las habilidades con la ulti Eso mismo O corte Jace, ¿cómo crees? Pero es melee, es full melee El Fogaldi Y está entretenido, la verdad Está entretenido Pero siento que le falta algo ¿Listos? ¡Ya! Oye, guan, ¿al Mati lo baneaste o lo muteaste, guan? Y ahí Ahí Ah, ya Lo que duro es la partida, está bien Voy a eso buleado No, 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 déjalo, 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 déjalo Déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo tranqui Ay, 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 ajo Tenemos a Knight el acá abajo por seco del Sumati Knight el mismo el mito no apareció en volando arriba, o quizás está acá, está escondido acá, lo más probable no, el mito está escondido acá ah, no estoy arriba, no se había mostrado por ningún lado, me pareció muy raro va bajando no me alcanza viene bajando el mito por si acaso, viene bajando está acá abajo el mito, está acá abajo el mito, está acá abajo el mito está acá abajo un poco de M bueno, hay que empezar a hacer cositas, ¿no? llévatelo, 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 llévatelo amigo, esto se llama counter jungla, güey, ¿no la conocen? ¿no conocen el concepto de hacer counter jungla? creo que no lo conocen, hermano hay que ir a defender a esa güeya, hay que ir a defender a esa güeya, güey, no sé por qué no se mantiene conmigo no, no, no es un caza, pero es un doble flash esta güeya la agarré chaco llegamos acá, llegamos acá, llegamos acá, llegamos acá, llegamos acá llegamos acá chupala no, 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 no ¡Hola! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muertísimo! ¡No se veleen, porfa! ¡No se veleen, no se veleen, no se veleen, no se veleen! Si lo podemos desarmar metiéndole presión mucho mejor, güey. Igual, igual, si se tiran pa' delante, la hacemos. ¡Uh! Me desinstaló el Mewtwo, güey. Si se tiraban pa' delante, antes la hacíamos de oro. ¡Mata, buena! ¡Mata, mata, 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 mata! ¡Suyo, suyo, suyo, suyo! ¡Vamos! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Va a ser de nosotros! ¡Bot, bot, 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 bot! ¡Bot, bot, bot, bot! ¡Ellos aseguran arriba, ellos aseguran arriba, ellos aseguran arriba, ellos! ¡Vamos, bot! ¡Muyo, bot, los apoya con el orki! Métete de vuelta para acá Métete de vuelta Métete de vuelta Bajen, 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 bajen Bajen Está el puro de mi toque abajo Mati baja, Mati baja Te necesito acá, ya Más rápido Más rápido para rotar cabros Está muerto Más rápido para rotar Bueno Métete de vuelta ¡Fuera! 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 ¡No! ¡El Mati se quedó mucho tiempo ya! ¡Baja! ¡Déjame el rojete! ¡Déjame el rojito! ¡Déjame el rojito! ¡Déjame el rojito! ¡Flaca, porfa! ¡Déjame, puta! ¡Fuera! ¡No se juntó mucho! Voy a intentar bitear, weón ¡Oh! ¡Get up! Sigá está muerto Sigá está muerto Sigá está muerto Está muerto Está muerto Está muerto Tiene que morir Si no mueres fallamos Si no mueres fallamos Si no mueres fallamos Si no mueres fallamos Listo GG Hmm Ya Siga pingiándome Una partida de chill Un Mewtwo de chill Un Mewtwo de chill Estaba bueno Hermano Pikachu Culeado El culio se detonó Pero hermano Que hacerle Si buen soporte Veroder Buen soporte Veroder Está de más decirlo De hecho Pero buen soporte Veroder Cuando hay un buen soporte Tiene que haber ¿Valeás un meos falla Surmer Gracias por ver el video